hola que tal gente de youtube sean bienvenidos a este nuevo vídeo por el canal en el día de hoy les comparto un tutorial de cómo descargar e instalar el emulador gamelook en su última versión completamente gratis para windows para poder descargar este emulador vas a tener que irte al enlace que te voy a dejar en la descripción de este vídeo te va a decir descargar aquí tú ingresas a ese enlace y te va a llevar a mi página en donde yo he creado un tutorial de cómo descargar e instalar el emulador gamelook para pc y aquí vamos a poder encontrar lo que sería el enlace de la página oficial del emulador una vez que nosotros ingresemos al enlace nos va a llevar a su página y aquí vamos a apretar en donde dice download para poder descargar la última versión del emulador de gamelook y aquí como puedes ver ya se está descargando vamos a darle doble clic para que se abra este archivo y aquí como puedes ver ya lo tenemos aquí vamos a seleccionar el idioma español en el caso de que no te venga en el idioma español si tú quieres cambiar la ubicación en donde se quiere instalar el emulador tú lo puedes hacer desde aquí en mi caso yo voy a utilizar la ubicación por defecto y vamos a apretar en instalación y automáticamente el emulador va a descargar todos los archivos que va a necesitar para la instalación luego de eso va a comenzar la instalación no te preocupes porque la instalación es automática y como pudiste ver ya ha acabado la instalación vamos a apretar en empezar ahora para que se abra lo que sería el emulador una vez que te cargue por completo el emulador te va a salir una ventana como ésta como puedes ver el diseño del emulador es muy bonito tiene un estilo muy gamer y aquí tú vas a poder encontrar todas las aplicaciones populares que se utilizan en el teléfono y también vas a encontrar todos los juegos populares que la gente juega en los dispositivos móviles también vas a poder encontrar todos los juegos que son compatibles con este emulador aquí tú lo puedes probar sin ningún problema pero en el caso de que tú quieras probar un juego que no esté en la lista de este emulador tú puedes venirte a la opción de aquí y aquí tú vas a poder encontrar esta opción que te dice instalar archivos apk y aquí tú puedes instalar todos los juegos mediante el archivo apk para descargar un juego en este emulador es muy sencillo por ejemplo vamos a buscar lo que sería el free fire que está aquí una vez que tú lo selecciones aquí el emulador te va a dar todas las opciones toda la información que tú vas a necesitar para poder jugar este emulador y aquí vas a encontrar el botón que va a decir instalar y aquí le vamos a apretar y automáticamente se va a empezar a descargar lo que sería el free fire así que vamos a esperar hasta que la descarga se complete para poder ver que el emulador está funcionando gente acabé de entrar a una partida y desde aquí les voy a explicar las cosas más importantes que ustedes deben de saber para poder jugar muy bien a cualquier juego que ustedes instalen en este emulador la primera cosa más importante es el modo de disparo el modo de disparo es aquel modo que nos permite disparar obviamente con nuestro mouse dando clic izquierdo para disparar y con el clic derecho para apuntar aquí tenemos una arma mientras nosotros tengamos el puntero afuera nosotros solamente vamos a poder apuntar cuando nosotros apretemos el clic derecho como puedes ver yo quiero disparar y no puedo si yo quisiera disparar tendría que apretar en este botón y ahí estaría disparando para poder disparar con el clic izquierdo y poder mover nuestra pantalla junto con el movimiento del mouse nosotros debemos de apretar la tecla control una vez que nosotros apretemos la tecla control automáticamente el puntero que teníamos en pantalla se va a esconder y ahora nosotros ya podemos mover nuestra pantalla y ya podemos disparar con nuestro clic izquierdo sin ningún problema y ya podemos matar a nuestros enemigos esto sirve para todos los juegos de disparos que ustedes vayan a utilizar tanto para el cog tanto como para el puggic y también para el nuevo juego que es el upper legend también te va a servir ahora la otra cosa más importante son las teclas y para eso nosotros vamos a ir a este botón damos un clic y aquí se nos van a abrir todas las teclas que están por defecto en este emulador yo no he puesto ninguna tecla todas estas teclas ya vienen preestablecidas por el emulador para que solamente tú vengas y te pongas a jugar si tú eres nuevo no vas a conocer las teclas así que yo te voy a recomendar que tú tengas activada esta casilla que te va a mostrar todas las teclas que están habilitadas para este juego por ejemplo yo ya la he activado y si le damos en guardar automáticamente vas a poder ver cada tecla que están para cada botón dentro del juego ahora tú me estás diciendo yo quiero cambiar la tecla de la arma 1 porque yo no utilizo el número 1 yo utilizo el número 2 esto tú lo puedes hacer sin ningún problema nosotros debemos devolver al botón de asignación de teclas y una vez aquí nosotros podemos mover cada botón a nuestro gusto y también podemos cambiarlo o si no lo podemos eliminar en este caso si tú eliminaste la tecla no te preocupes ya que nosotros lo podemos dar un clic podemos agregar a una tecla al espacio que nosotros queramos por ejemplo damos un 1 y le damos en guardar y así ya tenemos nuestra tecla agregada vamos a matar a este boxito porque no está molestando y así es como se cambian las teclas no hay nada más que decir dentro de las teclas porque las teclas son muy sencillas de entender ahora les voy a explicar la otra cosa más importante que también deben tener en cuenta y es que gracias a las actualizaciones constantes que ha tenido este emulador ahora nosotros ya podemos personalizar la sensibilidad tanto de x y y esta opción es muy pero muy buena ya que con esta opción nosotros podemos solucionar muchos problemas de sensibilidad que tenía este emulador antes este emulador no tenía la opción que te voy a mostrar y este emulador era muy malo para poder jugar free fire ya que tenía una sensibilidad muy entrecortada y por lo tanto mucha gente se iba a otros emuladores pero ahora este emulador ya tiene esta opción y ya podemos obtener una buena sensibilidad para poder jugar free fire esta opción la vamos a poder encontrar en la asignación de tecla aquí vamos a poder encontrar lo que sería ajustes del mouse o del ratón aquí vamos a ver la sensibilidad horizontal ésta te va a permitir mover la pantalla de izquierda a derecha mientras más sensibilidad tenga más se va a mover la pantalla y mientras menos sensibilidad tenga más te va a costar mover la pantalla así que yo en mi caso yo creo que teniéndola por 1.50 te va a ser muy fácil si en el caso de que tú no muevas mucho tu mano te va a ser muy fácil mover la pantalla así que damos en guardar y como puedes ver ya con esto nosotros podemos mover la pantalla sin ningún problema también vamos a poder encontrar una sensibilidad muy fluida y no se nos va a trabar nada y nosotros podemos disparar sin ningún problema también otras cosas muy importante es que también podemos personalizar la sensibilidad en che la cual nos va a poder permitir subir la mira sin ningún problema ya la vamos a poder activar esto es muy bueno ya que todos los emuladores ya tenían esta opción y por fin game look ha podido traer esta acción ya que esta acción era muy muy pedida por la gente y me acaban de matar qué boludo que soy acaba de matar una persona pensé que era un boxito pero bueno te voy a explicar lo que sería la opción de la sensibilidad en ye y aquí está la sensibilidad vertical mientras más le suba más fácil se te va a hacer subir la mira pero si tú le subes mucho también se te va a complicar mucho sobre la mira ya que se te va a ir para el cielo así que vas a tener que encontrar una sensibilidad adecuada para que tú puedas dar todos los tiros a la cabeza sin ningún problema una vez que tú ya personaliza todo tú le puedes dar en guardar estas cosas importantes o estos consejos que te acabo de decir los puedes aplicar casi en la mayoría de los juegos bien gente esto ha sido todo por el tutorial de hoy espero que les haya servido y si fue así no olviden suscribirse al canal también les pido que compartan este vídeo con sus amigos que quieran jugar juegos móviles empecé yo de antemano me despido y espero que pasen un buen día